Gracias, 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 es el aplauso más corto que me han dado desde que llegué, mentiras, gracias, están bellos, estoy feliz, llegó Navidad, llegó Diciembre con su alegría, yo ya decoré mi casa, yo soy espíritu navideño total, hasta la pinta, vea, chaqueta de luces, ahí vienen donde todas las pilas, aquí pues por la espalda, decoré la casa, no, me quedo hermosa muchachos, tienen que ir, tienen que ir, por estos días llega un diabético a mi casa y se muere con la dulce Navidad, pues lo mato, lo mato, lo primero que uno arma es el arbolito, a mí me gusta tupidito, tupidito, lleno de ramitas, lo cogí, le llené ramita, 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 eso como Miss España, no se le ve el palo por ningún lado, es una cosa impresionante, lo llené divino, le puse regalos al pie del árbol, puse cajas de regalos, sin moños, porque se los fumó hasta cuando, pero los puse así todos divinos, le llené de muñecos, le puse peluchitos, le compré una extensión de bombillos de 100, 100 bombillos, y uno me salió malo, yo no sé por qué siempre sale un bombillito malo, ¿se han visto? Pero eso tiene su truco, que uno empieza a combinarlos hasta que la regla, le volé ingeniería, a las dos horas ya funcionaba el bombillito, los otros 99 no, entonces llamé a mis señores, yo venga, ayúdeme con esto, Karen, ayúdeme, entonces ella enchufaba y desenchufaba y me iba diciendo, y yo iba cambiando, entonces ella me decía, el 15, entonces yo quitaba el 15, probemos con el 70, probamos con el 70, ahora el 24, y yo el 24, ¿qué tal si probamos con el 69? Y yo, rico, pero primero armemos esto, ay no, me quedó divino, divino, organicé toda la casa, y a la hermana mía le dije, vaya y compre un pesebre para estrenar pesebre, Durley, la hermana mía, es un poco inquieta de la cintura para abajo, y se fue a comprar el pesebre, compró la virgen, el San José, el buey, la vaca, y se le olvidó el niño, y cuando se devolvió, le dijo al vendedor que le empacara un niño, ahí está en embarazo la hijo de madre, yo no, no la vuelvo a mandar, cogí, decore, las camas de los niños, cambiamos las coijas tres tigres por coijas tres renos, la hija mía, la hija mía tiene cuatro añitos, y se orina todavía en la cama, entonces ahí ya armamos la chimemea, ahí la tenemos, no sos una belleza, casa mía es una hermosura, una hermosura, con el tío mío, con el tío mío, el tío borrachín, decoramos una pared de la sala, colgamos medias, de aguardiente, de ron, ponemos música de Alan, eso es un oso, es una berraquera, compré un angelito, un angelito, me pareció muy curioso, lo compré para la mesa de noche, es un angelito todo tierno, como riéndose, y en la puntica del dedo carga una campanita, es así todo bonito, yo lo compré para la mesa de noche, pero a mi mujer le pareció mucha gracia ponerlo en el baño, lo puso encima de la taza, si vieran lo incómodo que es orinar con un angelito haciéndole a uno así, horrible, pero hasta el baño, tengo el baño decorado con renos, papá nobel, hasta el papel higiénico es de navidad, viene con arbolitos y todo y papá nobel, y dice feliz ano nuevo, no, eso es una, me queda divina la casa, la tengo decorada toda, afuera, montamos un trineo gigante en el jardín de entrada, un trineo con papá nobel, ya me lo desvalijaron, mucha rata aquí, le bajaron un espejo, le quitaron la silla, a los renos les pegaron tres puñaladas, a Rodolfo me lo dejaron con nariz toda roja de la cascada que le pegaron, la cocina, tengo la cocina, la decoré como el polo, el año pasado la había puesto en el centro democrático, pero eso fue para problemas, entonces la dejé como el polo, y dice yo compro helado, yo compro helado y hago un muñeco de nieve, hice unos muñecos de nieve con las bolas de helado, y otros con las bolas de frente, no, eso me quedó, tengo de todo, tengo de todo, no, eso me quedó muy lindo, tengo de todo, tengo regalos, el hijo mío le compré su, ustedes han visto que los carritos a control remoto, la mayoría vienen sin pilas, yo le compré unas pilas que vienen sin carrito a control remoto, eso me quedó una belleza, lo que les quería decir es, decoren como quieran la casa, pero lo importante es que la casa esté llena de amor, feliz navidad, chao. ¡Gracias!